Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de radio sobre cine, vuestro podcast sobre cine o como queráis llamarlo. Hoy cumplimos 100 episodios, hoy es el episodio 100, hemos llegado después de un piloto y 99 episodios más, desde el 1 hasta el 99, el 0, el 1 y el 99, o sea que no está nada mal y bueno, esto es algo histórico que vamos a celebrar todos juntos en el estudio. Alberto Fernández, bienvenido. Muy buenas a todos. Adrián Vega. Hola, hola. Y como invitado especial, el invitado especial del episodio 0, Eduardo Velarde. Hola, hola, al fin regreso. Del 0 al 100. Sí, la verdad es que muchos... ¿A que no se te ha basado...? No, no, no había pensado, yo he hecho solo 10. Somos un poco burros, sí. Y 100 es mucho. Guillermo aparece en la parte técnica. Hola. Yo soy Manuel Valentín Fernández. Y bueno, pues en este episodio vamos a tratar, como estamos en aniversario haciendo 100 episodios y terminando la segunda temporada, pues evidentemente, quizá el programa, evidentemente, pues queremos hacer más aniversarios. Pues he pensado, no sé quién dijo, yo creo que fue Adrián el que dijo esto, la idea, no me acuerdo. ¿Quién dijo esta idea de hacer... fue él? Pues fue él, yo no fui. No recuerdo. De hacer películas que cumplían ciertos años. Ah, sí, 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 fue yo. Y bueno, pues eso vamos a hacer porque la verdad es que es bastante buena idea. Empezando por películas que cumplen 100 años, después 75, después 50 y después 25, que ahí va a estar el grueso del episodio. Las primeras simplemente las vamos a mencionar y lo que os decía antes de empezar a grabar que yo, de 1919, en mi lista de películas vistas, solo tengo una. Una sola película. Ya tienes más que yo. Pero es extraño porque de 1918, 17, 20, 21, tengo varias. Pero este año en concreto solo tengo una. Yo creo que ya sé cuál es. Die Austernprinzessin. Die Austernprinzessin. No tengo ni idea de... Español no es. No, no, no. Eso tiene pinta de ser o alemán. Austriaco o austriaco. Eso iba a decir, exacto. La princesa de las ostras es en español. La princesa de las ostras. Y bueno, evidentemente esta película está... Bueno, a ver qué vamos a decir. Que si está blanco y negro, que si está sin sonido, pero es que ni siquiera es eso. Es que es una película, es una antigüedad. O sea, es que literalmente es una reliquia, ¿no? Que no dura mucho. O sea, es una película corta. No sé tampoco cuánto duraba ahora mismo, pero era obviamente corta. Y esta película cumple 100 años. La princesa de las ostras. Ni siquiera sé por qué la he visto, pero si la he visto es porque estaba en algún top de algo. Bueno, la dirige Keir Lubitz, uno de los directores así más influyentes de todo el siglo XX. Sí, 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 es bastante reconocido. Y bueno, en Final Infinity le dan un 7. O sea que... Sí. Una hora justa. Una hora. Bueno, no está mal, ¿eh? Porque entonces las películas eran bastante cortas y tal. Hacer de ahí 100 años atrás una película de una hora, pues oye. Y que todavía se siga manteniendo. Claro, eso tiene su cosa. Especialmente porque por aquel entonces no había prácticamente películas. Vamos, en 1919... Hay que también... Nos puede parecer un poco pesada, ¿no? Pero en aquella época, pues... Claro. Hay que también pensar en la época, en todo el contexto social. Y vamos, que no es una película que vería ahora mismo. Claro. Igual para una cosa de clase, una cosa de análisis y tal, sí. Pero vamos, que para la época estaba muy bien. Y tener en cuenta, por ejemplo, que el cine sonoro llegó después. En el 27, sí. Y que ese mismo año, en 1927, fue cuando empezó la gala de los Oscars. Que ganó alas. Wings. Y entonces, claro, pues esta película es incluso anterior a eso, ¿no? O sea que... Un día, Manu, tienes que hablar de Manos. De Manos, madre mía. Tienes que hablar un día de esa película. Ojalá tenga Manos. Ya que estamos ahí, bueno, el episodio 100 ahora... Sí. ¿Puedes...? Sí, para que los oyentes... ¿Por qué quieres que os cuente Manos? Pues no sé, que los oyentes sepan la existencia de esa película. Sí, pero si hablamos que era... ¿Qué es eso de Manos? Porque yo tampoco sé. No lo sabes. Manos es probablemente la peor película de la historia. Yo creí que era... También tenemos que hacer. Yo creí que era... ¿Cómo era? ¿The Room? No, no, no. O sea, The Room al lado es una obra de arte. Es una obra de arte al lado de esta. No hemos hecho episodio de las peores películas de la historia. Las peores películas de la historia. Ni de las tres tampoco. No, no. Hay que hacer otros 100. Sí, sí, sí. No, pero realmente es importante destacar que Manos, aunque no esté en la lista, ya que estamos en el 100 y hacemos cosas libres... Por eso. Es, de verdad, una abominación. Bueno, pues en 1920 llegaron otras dos películas, cuando todavía no había ni sonido ni música, aunque estábamos escuchando la del zorro, obviamente, más moderna, o por lo menos de los 90, imagino, con nuestro querido compatriota, la marca del zorro, nuestro querido compatriota, Antonio Banderas, digo yo. Ah, sí, sí, sí. Con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. O Odín. Pero en 1920, antes de esta película, existió una marca del zorro original. Es decir, 1920 estamos hablando. Estamos hablando de esto porque solo hacer una película que cumpla 100 años me parecía un poco mal. Entonces, hacer una que cumpla 100 años también, el año que viene, en 2020, pues también era lo correcto. Así como El gabinete del Dr. Cagliade, Caligari, que es un auténtico clásico... Es un clásico, sí. Del expresionismo alemán. Es que esa sí es buena de narices. O sea, esa sí es una película que realmente merece la pena ver, aunque tenga 100 años dentro de un año. O sea, es que es buena. Pero es una de esas películas más reconocidas. Sí, sí, por eso. De la historia del cine, ¿no? O sea, es difícil de ver porque, pues evidentemente, como os he dicho, no tiene ni sonido. Además, ya no es que sean en blanco y negro. Es que tienen como un tono de que se han conservado... O sea, es una cosa realmente antigua, ¿no? Pero de verdad, que es una buena película porque sin sonido se puede ver realmente muy bien, sí. Y bueno, pasamos a las películas que cumplan 75 años, que estas ya son bastante más conocidas. Y ellas son, aquí he hecho una pequeña lista de cuatro títulos, los más reconocidos de 1944, como digo, 75 aniversario. Double Identity, que es perdición. Una película de Billy Wilder, que es de las mejores de la historia del cine. Es realmente buena. Laura, también una muy buena película. Arsenico por compasión, una gran comedia. Y Los Tres Caballeros, uno de los clásicos Disney menos conocidos. Sí, uno de estos clásicos que se hicieron en la década precisamente de los 40, sobre todo, que eran como cortometrajes unidos. Y a veces ponía incluso personas de acción real, ¿no? Si no recuerdo mal, está cerca de... ¿Cómo era? No sé qué, Amigos, ¿no? Sí, exactamente. Saludos a Amigos, Tiempo de Melodía, el de Bongo y las Pudias Mágicas. Es que me hace mucha gracia lo de Saludos a Amigos porque no la conocíamos ninguna. Sí. Bueno, yo lo había visto. Tú sí, pero... Tú eres un caso aparte. Que ha visto todo. No, pero los clásicos Disney... Pero me refiero que ni Bertón, ni Adri, ni yo... Y es que además es una película que... Tiene, digamos... Los Tres Caballeros, la de Pato Donald. Sí, son tres. Creo que sí, que es la del loro. Exactamente, sí. Era brasileño. Y bueno, iban a Bahía, una película bien rara, la verdad. Pero que yo veía de niño, ¿eh? O sea, que esta película... Esta es la única de las raras que yo vi de niño y la vi varias veces. Las otras las vi ya cuando dije, ¿cuáles no he visto? Y las vi que ni las conocía. Pero esta sí que la vi en su tiempo. Los Tres Caballeros. Pues cumple 75 años. Pensemos también, pongamos... Ese, el gallo Panchito, el loro José Carioca y el Pato Donald. Era un loro entonces. Era un loro. El loro José Carioca. Ese era el brasileño. Digo yo. Hombre, claro, claro. Si es Carioca. Pues 75 años. Pensemos también que hicimos ya hace mucho tiempo los clásicos Disney en el programa. Hace muchísimo tiempo. Como por el episodio 17 y 18. Cuando digo cómo es exactamente esos episodios. Y pensemos lo que ha pasado desde esto, desde que Disney hacía este tipo de cosas hasta lo que es ahora. Es que es un imperio realmente. Y en aquel momento, fijaos lo que hacían los Tres Caballeros. Era el séptimo clásico Disney. Hombre, Disney era la primera industria de animación. Luego ya llegó Warner. Pero bueno, en aquella época, todos los premios Oscar se los llevó Disney. Disney es como ahora... Bueno, como Disney. Antes Disney solo era animación. Iba a hacer una comparación, pero ahora es todo, todo, todo. Todo, todo. Tal cual. Yo creo que es la que más ha crecido, evidentemente, en todo este tiempo. Porque por aquellos años ya estaban fundándose. Ya estaban, en estos años ya estaban fundadas todas las grandes Mayors. Todas. Ninguna se fundó más tarde de los años 40. Pero claro, ellas han ido adquiriendo cosas que por entonces no existían, ¿no? Pero la que más ha adquirido es Disney. Es que ha ido adquiriendo, sobre todo los últimos 10, 15, 20 años, es que ha sido bestial. Así que, pues eso. En comparación es tremendo. Arsénico por compasión, también la hemos mencionado, que Guille me acaba de decir, antes de empezar el episodio, algo que no sabía. ¿No lo sabías? No, yo quería saber. A ver, cuéntanos. Pues que es mi película favorita. Fíjate. ¿Cuál? Arsénico por compasión. Sí, curiosa, cuanto menos. Sí, sí, no, no, es curiosa. Las señoras me ganaron la vida. Cuenta, cuenta, cuenta un poco cómo va la cosa. Era un chico que vive con sus dos tías, creo que era, y las señoras les visitan, señores mayores, y el chico se queda un poco como, ¿a qué vienen? O sea, que están aquí mis tías, que son mayores, que tienen 70 años, ¿qué están haciendo? O sea, claro, si se estaban haciendo paranoias, pues que igual se estaban prostituyendo o algo. Y resulta que al final se estaban haciendo una cosa un tanto eutanásica, la verdad. Efectivamente. En el sótano, yo me quedé como diciendo... Sí, sí, o sea, es una comedia, es una comedia extremadamente divertida. Sí, es muy buena. En la que las señoras, con toda la naturalidad del mundo, toda la naturalidad del mundo, como si fuese normal, asesinan a los señores que van a la casa y les guardan en un baúl. Ay, pero me ha recordado a, no sé si habéis visto Misery, ¿vosotros Misery? Sí, pero Misery es la de la loca, ¿no? Sí, bueno. Esa es buena. Es buena. Es muy buena esa película. Stephen King, la novela es muy buena. Sí, sí. Hay que dedicarle también a Stephen King, que tiene muy buenas novelas. Tiene hay de todo. Novelas, sí, bueno, hay de todo, pero bueno. Sí, quiero decir que hay de todo, quiero decir que tiene de todo. Sí, sí, tiene de todo. A este paso hay que renovar, si queremos hacer más cosas. Estaría bien para el especial Halloween o algo así. Pues Arsénico, por compasión, yo recuerdo que me lo pasé muy bien, la verdad. Yo tengo un muy buen recuerdo de las dos, tres veces que la he visto. Y me pasa algo raro con Double Identity, que no recuerdo de qué iba, pero sé que la tengo clasificada literalmente en el top, top. O sea, a lo mejor la tengo en el puesto 30 o 40 de la historia. Así que estoy investigando por aquí. Yo no recuerdo de qué iba porque no la he visto. Vaya, pues te la recomiendo, porque me encantó. Algo de un... Vale, pues te leo la hipnosis, ¿vale? Que la tengo por aquí en el film Affinity, perdón. Dura 146 minutos, Estados Unidos. Y bueno, en la ciudad de Los Ángeles, un agente de una compañía de seguros, Fred McCurray, y una cliente, Barbara Steinwick, traman asesinar al marido de esta última para así cobrar un cuantioso y falso seguro de accidentes. Y todo se complica cuando entra en acción Barton Keyes, Edward G. Robinson, perdón, investigador de la empresa de seguros. Por lo tanto, es... Sí, es como... Es movida tras movida. Es como una persecución de a ver que... O sea, ellos quieren hacer algo, pero el otro va detrás, ¿sabes? Y de verdad, es muy buena. O sea, merece la pena. Si no la habéis visto, la recomiendo. Porque cumple 75 años, perdición, fue el título en español. Exacto. En latino no lo sabemos. Yo tampoco lo sé. Vaya. Seguramente fuese diferente. Serían los dos títulos, no tendrían nada que ver el uno con el otro. Siempre cambian, siempre cambian. 1969, película se cumple en 50 años. Y la verdad es que hay una de ellas que pertenece a una saga que analizamos hace mucho tiempo. En el episodio, si no me equivoco, este... Mira, ahí estoy dudando. ¿Cuál fue? El cuarenta y... No tengo ni idea. Cuatro. El episodio cuarenta y cuatro. Exactamente fue el episodio cuarenta y cuatro. Que fue el capítulo que dediqué a James Bond. Y en este año se estrenó una de sus películas. El episodio cuarenta y cuatro. Concretamente la número seis, que es On Her Majesty's Secret Service, al servicio secreto de su majestad. Y la verdad es que no es que sea una de las mejores. Hay gente que no le gustó, pero por el simple hecho, y por eso la he puesto también, porque es especial. Porque es la única película que no tiene a uno de los James Bond míticos. No tiene a Sean Connery, ni a Roger Moore, ni a Timothy Dalton, que solo hizo dos, me parece, o tres. Ni a Pierce Brosnan, ni a Daniel Craig. Tiene a George Lassenby, que fue el único James Bond que solo hizo una película. Y además fue el más joven. No sé cuántos años tenía cuando la hizo, pero estaba en los veinte. No es broma. ¿Por qué habrán quitado a ese James Bond? Era malo. ¿Era malo? Era malo, no sé. No, no, o sea, a ver. Es que no era el personaje, quiero decir. Tenía veintitantos años y no... Es que no era James Bond, simplemente. Pero la verdad es que la película termina muy bien. De hecho hay un momento que es el único momento, esto sí me acuerdo, porque la película la tengo muy olvidada ya. Como casi todas las de James Bond, porque son bastante... Iguales, idénticas. Son muy un poco... Pues esta, me acuerdo perfectamente que en una línea decía este James Bond, al otro no le pasaba esto. O sea, hacía referencia al de Sean Connery, como si fuese otros James Bond. Que refuerza la teoría de que James Bond no existe, que es un pseudónimo que va a ir adoptando lo... No, claro, claro. Que es lo lógico, quiero decir, porque no es eterno el señor, ¿no? Y no se va cambiando. Pero bueno, como parece que siempre es el mismo, pero no. Y bueno, pues eso. Es una de las películas que se estrenaron este año. Bueno, de James Bond, ¿recuerda que era en abril del año que viene? Sí. La número veinticinco. Esa es, que debe estar protagonizada por Danny Craig, que recordemos que hace unos meses se lesionó a Danny Craig y tuvieron que paralizar el rodaje. Ha habido demasiados problemas con esa película. Sí, sí, sí. Yo no sé qué vamos a ver. Que el antagonista de esta peli va a ser Rami Malek. Rami Malek. Freddy Mercury. Efectivamente. O el faraón del Noche en el Museo. Eso, eso. Ahí, ahí. Pues de verdad, sí, sí. Fijaos. Y Ralph Fink también, Voldemort. Sí. Por supuesto. Va a aparecer encima de una esfinge cantando Bohemian Rhapsody. Sí, sí. No lo sabíais vosotros, ¿no? Con pistolas o algo. Y Voldemort va a salir también. Vaqueando ordenadores por Mr. Roth. También. También, sí. También. Pero bueno, yo lo conocí en Noche en el Museo. 50 años de la película número 6 y 50 años después hacen la 25, 51, el año que viene. ¿Por qué esta saga está tan maltratada? Quiero decir, ¿no os dais cuenta de que las películas se hacen como durante… hay como grandes parones. Sí. No tienen correlación… Sí, no es como Misión Imposible, por ejemplo. Efectivamente. Al final… Y es una pena. Y están también en el de Misión Imposible, que es una especie de James Bond. Sí, sí. Pero, jolín, lo están… Misión Imposible ha hecho así… Claro, claro, claro. Y James Bond es como que hace así y hace… desaparezco. Sí. Vuelvo… Sí que es verdad que es un personaje muy… Icónico. Reconocido, icónico. Sí, sí. Pero sus películas no… Y tiene algunas que son muy buenas. Sí, sí, sí. Pero es que como saga, no se sostiene mucho. Esa es la cosa. Pero bueno. Bueno, y es a Mr. Bean, Mr. Bean, sustituyóndolo. Mr. Bean. John English, perdón. John English. Ojalá, ojalá. Sí, bueno. Ah, bueno, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí, es verdad, sí. El dilema y siete, creo que. Sí. Dos hombres y un destino. Fue otra de las películas que se estrenó en 1969. Guille, pon la banda sonora. ¿Te gusta? A mí me gusta. ¿Quieres que la ponga? Pues adelante. Sí, ponla. Seguro que no la conoce, Guille, pero seguramente lo conozca… Cuando suene. Cuando suene. Sí, de una película, no sé, del año 2007, más o menos. 2007. ¿La volvieron a usar, la canción? Yo creo que sí. A ver, cuando… Vamos a ver, a ver si la reconoce Guille. Midnight Cowboy fue otra de las películas que estrenaron en aquel año, como Grupo Salvaje, The Wild Bunch y Valor de Ley, que tiene un remake del año 2010. Sí, a ver. Bastante bueno. Sorpréndenos. Dos hombres y un destino. Hombre. Sí, 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 sí sé cuál es, pero no sé de qué peli. Yo estoy pensando en qué peli la usan. No, pero seguramente han salido en un montón de películas. Ha salido en una película. Esta canción es muy conocida, pero… ¿No la recordáis? En Spiderman 3. No ha salido en una película. Cuando Peter Parker era malo, era un gallito cuando va paseando por ahí. ¿Esta canción? ¿Esta? No, no, esa no es. Sí, sí. No, 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 no. Mira, esto es muy fácil. Yo sigo teniendo el control del PC. Pero ¿cómo va a ser esa? Si en Spiderman 3 salía como canción de… chulo. Perdón, es en… Bueno, hay una escena que… Spiderman… Creo que es cuando deja de ser Spiderman en la 2 y… O la 2. Y está pasando… Vale, es cuando deja de ser Spiderman, sí. Y como que todo le va bien en su vida. A lo mejor es en la segunda. A lo mejor es en la 2. A lo mejor es en la segunda. Me estaba columpiando y es en la segunda. Sí. Búscalo. Sí, es en Spiderman 2. Es verdad, sí. Me estaba columpiando. Sí, sí. Que aquí es cuando le va bien todas las cosas lo que dice Eduardo. Me gusta Spiderman 2. Es muy buena. Yo creo que es la mejor. Para mí es la mejor de todas. Esto es un plano en secuencia que está en el parque. Sí, sí, sí. Que empieza con un contrapicado, a contraluz también. Se pone ahora adelante, se cae. Uf, qué técnico. Sí, sí. Hombre, esto es para la gente que no lo está viendo, obviamente. Pues hay que explicárselo, ¿no? Bueno, no sé, es una canción… Este Peter Parque que me recuerda un poco a… Bueno, ahora se ponen las gafas. Me recuerda… A ver, no es por faltar al respeto, pero… Alguien que le faltan algunas luces, ¿no? Me daba la sensación… Este Peter Parque me da esa sensación a mí. Es que es un poco lo que hace, ¿no? O sea, es un poco como demasiado inocente. Sí. No, pero para mí fue el mejor. Sí. Todo bien. Todo bien. De Valor de Ley yo recuerdo que vi la película en el cine. Esa es la de Jeff Brides. Sí. Thanos y… Sí, sí, sí. ¿No? George Rowling y… Sí, 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 sí. ¿Y Matt Damon? Sí, efectivamente. El actor que interpreta a Loki en… ¿Loki? En Thor Ragnarok. El actor que interpreta a Loki, literalmente. ¿No lo recordáis? Ah, vale, sí, sí. Es verdad. El teatrillo. Vale, vale, vale. Y sale Matt Damon. Sí, sí, sí. Lo del tío que hacía de Loki. Recuerdo, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo vi el remake de Valor de Ley en el cine con 12 años y me quedé alucinado. Creo que se iba a un Oscar, creo. Fue nominada, me parece, a muchísimos y me parece que no a ninguno. A mejor actor, mejor actriz de reparto y a mejor película. Pero yo creo que fue nominada como a 8. Y mejor dirección. Quizá a 10 o más, ¿eh? De verdad, o sea, fue súper nominada. Mejor bien adaptado, mejor fotografía. Roger Dickens. Mejor sonido, mejor diseño de vestuario. Mejor diseño de producción, mejor edición de sonido. Y ahí los Oscars. Pero no ganó ninguna. ¿No? No ganó ninguna. O sea, es uno de estos casos, a veces pasa. Bueno, hace poco pasó, ¿no? No me acuerdo con qué peli. American Hassel fue nominada a 10, me acuerdo, en 2013. Que no me gustó esa película. Y yo estaba como, que no gane. Y no ganó ninguno. Y me parece que hace un año o dos ha habido una que ha sido nominada como a 7 o 8. Y no ha ganado ninguno tampoco. Pero no me acuerdo cuál era. Bueno, pues nos vamos a mover a 1994. 1994, porque son las películas que cumplen 25 años. Sí, estas son las más actuales. Yo creo que estas son las que van a ocupar más parte. Más recientes tenemos, sí. El 94. Sí. Buenas películas. Ya lo dije yo cuando... Muy buenas. No sé cuándo lo dije, pero en algún episodio yo lo he dicho y si no fuera. Que creo que el 94 es probablemente el mejor año en cuanto a películas supermíticas. Sí, sí. Porque la primera que vamos a comentar es... Bueno, ¿cómo se llama en Lightroom América? Yo no sé qué película vas a decir. La primera que sale aquí. The Shrush and Redemption. Cadena Perpetua se llama aquí. Aquí se llama Cadena Perpetua. No sé escuchar en inglés. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De hecho, es una de las películas que recuerdo que en primero de carrera me dijo Manu, tienes que ver tan, tan, tan y tan Y le cogí y le dije, vale, y todavía no la he visto ¿Cómo es posible? He visto alguna otra, eso sí Yo no recuerdo lo que me dices Sí, sí, me lo dijiste Me lo dijiste a principio de curso Ha pasado tiempo Sí, sí, ha pasado mucho tiempo Porque pensad que eso fue, para vosotros no, pero para mí fue en 2016 Bueno, y para Eduardo también Sí, sí, sí Septiembre de 2016 No, y él todavía no, tú no llegaste a principio de curso Llegaste un poco de curso Yo en el segundo semestre Claro Fíjate Tú me lo dijiste en el primer semestre Pues sí ha pasado el tiempo Así se la viene No, de todas formas, esta película, pues eso, es imprescindible Y tiene uno de los finales, no digo el final final, sino las partes finales son de las más conocidas La escena cuando él sale de la tubería Sí, todas las historias Exacto Un plano cenital, yo creo, de los más famosos de la historia del cine Exacto, es un plano muy famoso Es un plano muy famoso Sí Y eso, básicamente Guía no lo ha visto No, 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 pero tiene que verlo, tiene que ver ese plano Ya, spoiler Debería Es difícil decir de cuál, de todas estas, cuál es la más famosa Yo creo que está entre la segunda y la última de la lista Pero esta, que vamos a decir ahora La tercera La tercera también, sí, sí, es verdad Es una película muy entrañable, protagonizada por Tom Hanks Que fue la ganadora del Oscar a Mejor Película de este año Porque vamos a decir muchas Pero esta fue la que ganó Hola Forrest Gump ¡Gracias! ¡Gracias! Gran banda sonora también compuesta por Alan Silvestri Buenísima La verdad que Alan Silvestri tiene muy buenas bandas sonoras Buenísimas Decimos de Hans Simmer De Alan Silvestri Pero Alan Silvestri está entre los Sí, sí, ya le dedicamos Que es que al final Top 5 Es de los mejores Bueno, Forrest Gump Pero me ha puesto a Drilla dos veces Es una cara de qué estás haciendo Porque me estoy Tengo unas peleas con el Con el cable de los cascos Que se me están enrollando en la silla Y ha habido dos veces que casi me caigo Perdón Pero es que tenía que aclararlo Porque ya No te caigas, todo está bien Eduardo también me había echado una mirada antes Que digo Voy a decírselo Voy a decírselo porque vamos Forrest Gump Fue el segundo Oscar de Tom Hanks Seguido Y no ha vuelto a ganar ninguno Ya hace mucho que no le dominan y eso Pero la verdad es que también es una Película mítica Sí que es verdad Entre actores Y también en actores de doblaje Sí, Tom Hanks había hecho además anteriormente Filadelfia Sí, la que ganó La que ganó el Oscar Sí, totalmente diferente a Forrest Gump Totalmente Filadelfia En cuanto a Alcida y tal Pues eso, habla un poco de De la sociedad americana ¿No? De... Y además es que pasa por la motivación Todos los tiempos O sea, es que Sí Empieza antes de Vietnam Sí Empieza antes de Vietnam Cuando conoce a Bubba Exacto Bubba Pasa por Vietnam Pasa por Kennedy Y luego llega Nixon Y bueno, salen todos los presidentes Lyndon B. Johnson también sale Antes de Nixon Y luego Sale hasta John Lennon en un cameo Porque claro No son cameos Es decir, estos personajes Son fragmentos reales Ya estaban muertos en aquel momento Más que nada son efectos visuales Exactamente Entonces lo que hacen es Muy revolucionariamente en aquel año Interponer al personaje En escenas reales Y le ponen también En diferentes Pues eso Eventos históricos y tal Digitalmente Lo juntan, quiero decir Y al revés Ponen personajes Históricos En eventos actuales Que ahora se podría hacer En un momento Porque ya tenemos A Salvador Dalí Haciendo selfies con la gente Con la inteligencia Pero claro En aquel momento Pues esto era una cosa De locos Entonces bueno Pues Forrest Gump Yo creo que Un peliculón Sí, sí También es otra de las películas Que hay que ver Sin duda Yo creo que De todas estas Bueno, la última también Pero es la más sentimental Quizá Sí, la verdad es que O sea La última también Sí, es que Sí, eso son bastante Pero son como muy Te pegan en el corazón Son míticas por eso Porque son muy Porque empatizas mucho Con el personaje Exacto Es muy fácil Que sean de tus favoritas Muy cariños el personaje Muy Eso es Inocente No sé Y hace tantas cosas Sí, exacto Sí, eso es Porque no hemos dicho De qué trata Pues quien no lo haya visto Habla de este chico Que Simplemente había Unos discapacidades Intelectual Y bueno, pues Este hombre A base de Es un poco la película Del sueño americano O sea, a base de Que aunque no puede llegar A muchas cosas El tío Normalmente por suerte además Y siguiendo su corazón Y Sí Que en realidad es un mal ejemplo Porque claro No, bueno Pero da un poco el ejemplo De que aunque Tengas discapacidades Puedes hacer de todo Exacto O sea, puedes hacer lo que quieras Persigue tus sueños Es el lema de la película Y seguir corriendo Y corriendo Y corriendo Exacto Sí, sí Y pues nada El tío se pone a correr Como un loco Por todo Estados Unidos El tío se pone a jugar Al ping pong Va a la guerra Va a crear una compañía Teniente Dan No Vieras nuevas Invierte en Apple No, no, no Sí, sí Invierte en Apple Sí Invierte en muchas cosas También crea una compañía De camarones Que un dato curioso Esa compañía de camarones No existía Y ahora existe Por la película Y es muy famosa En Estados Unidos Podría hacer una vida normal Y el tío pues eso Persiguiendo sus sueños Sin pensar mucho También lo que hacía Por eso digo Que es un mal ejemplo El sentido de que muchas veces Era como Voy a empezar a correr O voy a invertir Y es como A ver, eso no te va a salir bien En la vida real Sí Pero bueno Es un poco Es un cuento Vamos a decirlo así Es un cuento Pues eso De que todo puede salir bien Y todas estas cosas Pues también está La famosa Jenny Jenny Hola Jenny Y todas estas cosas Y Teniente Dam El Teniente Dam Es absolutamente mítico Es una película yo creo Absolutamente mítica Como lo es la siguiente Que cambia completamente de registro Y desde luego Yo no sé si para vosotros Os pregunto a Alberto, Eduardo y Adrián Si es la mejor de su director De Quentin Tarantino Porque se la considera la mejor Pero no sé si es la mejor ¿Qué opináis? Para mí es malditos rastardos Bueno Yo Es una de las mejores Pero no creo No creo Hombre Esa es más conocida de Tarantino Pero no sé Si llega a ser la mejor Todo es pena Os la dejaría así Todo, todo, todo el día Esta como se llamaba Miss Irlow No sé qué Sí, Miss Irlow Y el compositor Han fallecido Este año Sí, sí, sí Unos años después Salió Black Eyed Peas Y hizo un mix De esa canción Pues esta canción Pump It Es la canción más Bueno, es la inicial De la película Y es una película Que no sé si es la mejor o no Porque a mí Django Me parece una obra maestra Y la que diría La Django es buena Pero hay algunas cosas Que no hay Reservoir Dogs Seguramente para mí Sea la mejor Pero Reservoir Dogs Al final es la primera La primera Entonces esta es La más Tarantino La B es muda A mí es que me gustó mucho Malditos Bastardos Es que Malditos Bastardos Es muy buena Sobre todo la primera escena Cuando va a la casa Esta francesa Eso me parece Es brutal Es brutal A mí es que Christopher Walsh Es brutal Es bestial Me encanta Pues esta es como La que tiene Todas las cosas Tarantino Que no es verdad Porque hay otras Que tienen otros asuntos Pero es que Esta en concreto Además es interesante Que no está hecha De forma cronológica O sea No, pero Yo la Lo suele hacer Tarantino Muchas veces En Kelville también lo hace Esta película es Muy sangrienta Muy extraña Como todas Pero es muy extraña Yo no entiendo Por qué siempre dicen Que las de Quentin Tarantino Son tan sangrientes Yo las miro sangrientes Pero tampoco es algo exagerado Hombre Kelville Pero se recrea en ello Esa es la cosa Kelville En Jango también En Jango también Al final de Jango Es bestial Son todas Pero la que más se utiliza Yo creo que es O Jango o Kelville Yo creo que exagera la sangre Pero no es una película sangrienta No, no O sea, es eso Él se recrea en la violencia Otras, pero la de Jango En las últimas escenas Cuando empieza a liarse Eso es bestial Ya se les va la mano Y con la sangre Eso es bestial O sea, yo creo que es una escena Que he visto mil veces Esa música Dispara al frente A alguien que está a mi costado Y va en la dirección opuesta Y sale volando No, es tremendo Sí, o sea Había tiros Que le daba un tiro Y la persona salía Hacia atrás Tres metros Una cosa muy exagerada Pero en Pulp Fiction En concreto Vemos, como digo Tres historias Las de los asesinos a sueldo Que pues están persiguiendo Un maletín Que es el MacGuffin Sí, que está ahí todo el tiempo Al final no ves el maletín Exacto Marcelo Usualas Es el propietario del maletín Y luego vemos La historia de la chica De Mia Que está intercalada con él Y con Vincent Y efectivamente Vincent Vega Cuidado Con Vincent Vega Y Bruce Willis Que está Como un boxeador Que se vuelve loco Pero bueno No es que se vuelva loco realmente Es que Le persigue la locura Y luego él persigue a la locura O sea, sí, sí Y luego vemos El señor lobo Que también es otro mítico personaje Que aparece ahí Y ha solucionado los problemas Al propio Tarantino Un Deus is Machin Sí Se ha hecho muy famosa Por los memes también Sí, sí Es digamos De las más presentes En la cultura El de la otra vuelta Cuando estás así Con la chaqueta Y dices ¿Dónde estoy? O la escena del coche Que la han doblado cientos de veces Efectivamente También Y en Capitán de Marble Había ahí un homenaje Entre comillas Porque también Samuel L. Jackson Sí En el coche Con Colson La escena del baile También es muy famosa Sí, eso es lo que estaba diciendo ahora Guille Mediante gestos Hay un vídeo De cómo hacen esta escena De cómo la grabaron De cómo la grabaron Y Quintin Tarantino Estaba bailando Sí, sí, sí Y ella Estaba muy ansiosa Dijo que lo pasó muy mal Que sufrió muchísimo Que tenía ataques de ansiedad Porque no creía poder estar a la altura De ello Dicen que El baile de Mia Se lo sacaron De una película De unos gatos ¿Cómo se llamaron estos gatos? Los alistogatos Los alistogatos Es brutal, es brutal Bueno, pasamos a las tres películas Que nos quedan Antes de pasar a la última Que las vamos a comentar un poco más rápido Aunque son realmente significativas León Portagonizada por Jan Reno Y Natalie Portman Yo esta no la conozco Pues está en el top De IMDb también En el puesto como 40 o 50 de la historia Es un poco desconocida Pero es Buenísima Es muy buena Y muy recomendable Ed Wood Un biopic De este De Johnny Depp Portagonizado por Johnny Depp Y también de De Martin Burton Y por último La máscara Que no está a la altura De todas estas Pero es una mítica película De este año Que mítica Protagonizada por Jim Carrey Yo creo que es de las únicas Así de Jim Carrey Que me gustan Además de Jim Carrey A mí me gusta mucho La de como Dios y tal A mí me encantan Esa película Yo la miraba de pequeño Y me daba miedo Sinceramente Es que es que es que Es que es que da un poco Es que es peante Es un poco raro O sea Pero yo creo que Clavo el papel Totalmente Sí Yo la recuerdo Vagamente Porque Como siempre digo Película de domingo Por la tarde No Esta es de sábado Por la tarde Por lo menos Sábado Retirada Sí Se ha retirado Oficialmente Tampoco ha tirado mucho No no Pero ya se retiró No pero antes En esta época Si aparecían Muchísimas películas Sí 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 Yo creo que Es como La época dorada Por así decirlo Totalmente Yo creo que Hace unos años Ha sido de Jennifer Lawrence Y ahora ya está menos Yo creo que De las últimas que ha hecho Ha sido la de Rek Que ha sido de Fiona Efectivamente Simba Y llegamos a la última El Rey León La película yo creo Más reconocida de este año Que 25 años después Ha tenido un remake Y realmente Esta película Es muy difícil Yo diría Que casi imposible Conocer a alguien Que no la ha visto Yo creo que Es de las películas Más vistas de la historia En cuanto a que Incluso las más Como hemos dicho Cadena Perpetua El Padrino Las películas Las mejores mejores O las más populares Como Vengadores Endgame O las de Star Wars Siempre hay alguien Que no ve las sagas Siempre hay alguien ahí Que no Pero esta es Yo creo como General para todo el mundo Todo el mundo O sea Es una película Que ha visto todo el mundo Y Más de una vez Y realmente es Mítica Es un mito Que por cierto Ya lo hablamos en su día Cuando hablamos de Disney Es una película No original Técnicamente si lo es Pero es una copia De una película japonesa Me parece Un anime Y bueno Que está basado en Hamlet O sea quiero decir Que no es nada nuevo realmente Pero aún así Al igual que el personaje de Scar 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 está basado En Scarface Todo está basado en algo Pero fijaos Copiando por aquí y por allá Poniendo a Elton John Ya está Ya está Tienes la fórmula del éxito Poniendo Disney delante Sí Sobre todo eso Solo por ver a Timon y Pumba No es un hombre Pero son como demasiado míticas O sea que Yo creo que la escena más mítica es La primera y la última Bueno y la escena del amanecer Pues yo Si me dan a elegir una escena La escena del amanecer ¿No? Tronco Sí Esa secuencia Entendido O sea de todas estas ¿Cuál sería? Si hubiese unos Oscars No 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 Del año Del año De 1994 Si hubiese unos Oscars Otra vez Y estuviesen Que hayan apropiado a Forrest Gump Pulp Fiction León Ed Wood La más Bueno la más cara No sé Y El Rey León Nominadas ¿Cuál sería la que ganaría Para nosotros? Para mí Para mí porque O sea Es fetiche Yo creo que A ver En mi opinión Si ganaría El Rey León Por O sea yo desde niño La miraba La miraba Y tal vez es nostalgia O algo así Pero digamos Pulp Fiction La descubrí hace unos años Exacto Y también Forrest Gump Hace unos años Tal vez Ya era adolescente A ver A mejor película estoy Entre Cadena Perpetua Y Forrest Gump Obviamente Y a mejor animación Obviamente Es la única que hay No Que decir Yo lo vi de pequeño Forrest Gump Y Forrest Gump Es que Yo es que no sabría que decir Es que es muy difícil Entre Forrest Gump Y Cadena Perpetua Es que las dos son Las dos son Pulp Fiction Y El Rey León Pero cuál ha tenido más repercusión De las dos Al final Forrest Gump Repercusión sí Pero al final La otra es la que más votos tiene La que mejor valorada está Pero yo creo que Forrest Gump Es por el personaje Yo creo que la mejor de ese año Es La Máscara Sí No lo sé Ya estamos casi en el tiempo Y he estado comentando antes con Manu Bueno si me lo permitís Para seguir avanzando cronológicamente De la que vamos hablando He puesto de fondo La banda sonora Del Señor de los Anillos Y diréis ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues he estado hablando antes con Manu Y como es el episodio 100 Y todos hemos estado aquí Más o menos hemos estado ¿Qué os ha parecido el programa? ¿Habéis aprendido cosas? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Qué opináis sobre todo lo que nos ha pasado? Uf A ver Ha sido un reto A eso me refiero Que si ¿Cómo lo habéis afrontado? A nivel personal ¿Y qué os ha parecido todo? En general ¿Quién empieza? Que empiece Alberto Bueno Yo creo que tiene que terminar Manu Sí, por eso Yo prefiero que empiece ¿Soy Stone Star o qué? Sí, Stone Star Vamos a hacerlo como siempre Por orden de programas Alberto Adel y yo Edu Y luego pues Tú como presentador Das tu opinión Y yo creo que ese es un buen orden No sé qué Como queráis Da igual Así que Alberto Cuando quieras Bueno, yo ya lo dije hace tiempo Manu Dió muchas vueltas En plan que él quería Que él quería grabar en el estudio Que él quería grabar en el estudio Pero bueno Al final No ha habido manera Esa ausencia de Manu De la universidad Durante el Erasmus Que Madre mía La pila de audios Que me he tenido que tragar Sí, es verdad Es verdad Porque Nada Pues es que No hay manera Esto no funciona Menos mal que Lo tenemos grabado Y al final Pues Lo que todos Habíamos dicho Pero que Manu Al principio No quería creerlo Y nos hemos tenido que ir Por nuestra cuenta Y desde nuestras casas Pero bueno Al fin y al cabo Se han llevado a los 100 episodios Yo he de decir Que es verdad Lo que dice Alberto Pero ya no es que yo quisiese volver a la radio Es que me daba molestia Que la radio estuviese muerta Porque al final Por ciertas personas Y ciertas cosas que ocurrieron Pues es que La radio no ha funcionado 100 capítulos La verdad es que no todo el mundo puede decirlo De hecho nadie puede decirlo Hombre Habrá programas No Aquí 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 Vale Aquí no Aquí Yo hablo de Dentro de En Evo Seguro que sí 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 Pero bueno Yo creo que bien Que es muy guay Adri Pues una experiencia muy bonita Programas Muy entretenidos Sí que es verdad Que hemos hecho demasiado de Marvel No sé Manu ¿Cómo que demasiado? Y nada Que yo recuerdo Creo que me habló Manu Que me dijo Oye y tal Tú que eres coordinador de la radio Ya Ya Luego lo comento todo Sí Yo fui Digamos El Que os trajo aquí En la radio Y luego se lo dije a Alberto Le dije a Alberto Oye Alberto Están haciendo un programa de radio Y tal Te interesa Y tal Ah pues vale Y ahí Pues surgió este bonito Este bonito programa Y amistad Y Y nada Que muy contento con los 100 Que sí que es verdad Que los audios de Manu Son Bastante Los audios de Manu Son un programa Bastante abundantes Son un programa De abundantes Sí Es un programa entero Pero bueno Muy bien Y bueno En Discord hemos tenido algún problemilla también En cuanto a conexión Y tal Pero bueno Con el micro de Manu Sí Sobre todo con el micro de Manu El micro de Manu Ha sido internado Eso le va a comentar yo Pero Pero bien Ha estado Ha estado bien Bueno pues Creo que me toca Recuerdo Cuando Cuando me Me habló Manu Me dijo Estoy pensando en Hacer un programa Para la radio Y demás Y le dije Bueno pues todo Todo es mirarlo Y recuerdo El primer día Que estuvimos aquí Él y yo Mirando cositas Luego El primer episodio Con Edu Piratas del Caribe ¿No? Piratas del Caribe Exacto Mítico Y bueno La cosa empezó bien Hubo algún que otro Problemilla Pero bueno Son baches que te encuentras Por el camino Así que bueno La primera temporada Una experiencia Bastante grata Me lo pasé Me lo pasé muy bien Todo el tiempo Que estuve aquí Aprendí a manejar Una mesa Que en parte Pues eso También se lo tengo Que agradecer A Adri Porque todas las dudas Que he tenido Me ha echado una mano Porque bueno Él tenía antes Un programa Y demás Y él estaba ahí Pues por eso A veces nos hemos turnado Aquí en la mesa Pues para Retomar un poquito Lo que hemos estado haciendo Luego tema disco De grabarlo y demás Al principio me encargué yo Pero luego como Manu Tenía problemas con el micro Que a veces se le cortaba Y demás Pues decidimos O el internet No sé lo que Sí No sabemos que He tenido problemas de todo ya Este año he tenido problemas En todo ya Internet De todo Y bueno Al final lo que decidí Hablé con Manu Y en 5 minutos le dije Mira tienes que dar aquí Y aquí Y tienes que configurar esto Así y así Y le dije Mira lo vas a grabar Tú Porque prefiero que se te corte A ti Y no te digamos Dos o tres palabras Que lo comenté un día Con Adri Y con Alberto Que era Que tú no estabas todavía Que era muy gracioso Porque era como Como jugar a Vamos A la ruleta El intentar adivinar A veces lo que Lo que decías ¿No? Por el ordenador Pero bueno Aún así Hemos superado Todo lo que se nos ha puesto Por delante Estoy muy contento Estoy muy orgulloso de vosotros Estoy muy contento De haber venido Toda la segunda vuelta Integra Prácticamente Salvo cuando no He faltado En Ingame Lo sé Porque estaba Estaba de viaje Pero bueno Está justificado Así que bueno Me alegro de haberlos conocido Me alegro de haber hecho Este programa con vosotros Y espero Pues en un futuro Volver a hacer Algo tan bonito Y tan increíble Como es llegar A 100 episodios O hacer algún trabajo Del estilo Con todos vosotros Aquí hoy presentes Bueno Y yo creo que O sea De todos los que están aquí Yo soy el El que menos ha aparecido En episodios Pero en los que ha aparecido O sea No sé Me ha gustado Mucho La verdad es que Desde que La primera vez Que me habló Manu De hacer esto Yo creí que iba a ser Un pequeño proyecto Iban a ser Algunos Un par de episodios O algo así Pero la verdad es que Se ha convertido Mucho más Algo más grande Siento yo O sea 100 episodios O sea Para la universidad Yo creo que Esto es Mucho más grande Que eso Es Para Para una audiencia Para cualquier cosa Y No sé O sea Siento que Todo esto Ha sido una experiencia Buena Algo Bonito Es bonito Juntarse Con amigos Hablar De De películas Que nos llaman la atención Películas memorables Y todo eso Entonces Yo solo quiero Agradecerles a todos Y No sé Estoy orgulloso Del capítulo 100 Y que siga adelante Director del dilema del arte Ahí está Gran director De nuestro corto Hay que verlo Hay que verlo Tendrían que verlo Bueno De hecho Eduardo Es que es eso Estuvo en el episodio cero O sea Es que estuvo en el piloto Ni siquiera cuando estábamos fijos Bueno También hay que acordarse De Ricardo De Cristina De toda la gente que ha venido Claro Abraham Abraham vino Rafa Abraham ¿no? Sí, sí Y muchísima gente Tengo una lista por ahí Ah bueno Y Stanley Que también estuvo aquí en el programa Yoda Obviamente Aunque haya Obviamente Aunque haya habido más y menos También agradecer por ejemplo A Cayetano Que ha venido Eso sí Eso lo iba a decir También Un par de días Ha venido mucho Sí, por eso Ha venido También agradecer a Simón Que ha venido Carlos Que vino Para hacer una Una primera vez Que vino para hacer Unas prácticas De clase O sea Y le gustó mucho Así que me alegro un montón Que la gente que haya venido Pues lo que ha dicho Lo que ha dicho Edu Gente de fuera Pues que Que coja Venga Y me lo paso bien Y me gusta Bueno Manu Para Manu Solo hay una cosa Que puede ser mejor Y que puede estar al nivel Que es Yo creo tener un hijo de verdad ¿No? Porque este es su pequeño hijo Es verdad Y nada más Puedes esperar eso No, no No, a ver Yo os contaré Cómo empezó La idea de hacer el programa Porque yo nunca la he llegado a contar La he contado desde el principio De aquel curso Que ya he dicho Que tenía la idea y tal Pero antes no Entonces cuando yo llegué a la uni Desde el principio Pues estaba la radio Y tal Estaba la radio Y bueno Pues me interesaba y tal Con un par de compañeros Rafa Principalmente Que queríamos empezar y tal Pero Rafa se fue Rafa se fue de la radio Y se fue de la universidad Literalmente O sea, abandonó Se fue a Madrid A vivir Y ahí está Ha estudiado sonido Está acabando O ha acabado No sé Tendré que preguntar Y bueno Pues a partir de ahí Claro, yo me quedé sin idea Pero al final del curso Resultó que había un programa Que se llama DRC Pasivo Que tenemos aquí el logo Un programa Entre comillas De mi querido Queridísimo amigo Cayetano Amigo de toda la vida Y bueno Pues resulta Que me dijo Oye, pues me ha fallado Este compañero Venme un día a ayudarme Y pues vine a ayudarle Y hice el programa Y dije Pues esto está bien Así que bueno Se acabó el curso Y durante el verano Pues le estuve pensando Con un compañero Dije Pues tendremos que hacerlo Tendremos que hacerlo Y teníamos más o menos Las ideas y eso Pero no No teníamos equipo Entonces yo llegué aquí Y ese compañero Ya no me iba a ayudar Y pues llegué aquí Con la idea Pero no tenía nadie Que me pudiese ayudar Y ahí fue cuando Guille apareció No tengo ningún recuerdo Ninguna memoria No soy capaz de saber Si tardamos mucho No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo De cuando decidimos hacerlo Pero si es verdad Que Guille dijo Pues yo encantado La parte técnica Y pues vinimos aquí Con Eduardo Que le dije Eduardo necesitamos Un tercer compañero ¿Quieres venir? Dijo sí Recuerdo que estuvimos Dos o tres semanas Dándole vueltas A ver como lo íbamos a enfocar Y como se iba a llamar Porque no sabíamos Como se iba a llamar Y lo decidimos ahí mismo En directo Que puse creo cuatro nombres Ahí ¿Cuánto nos gusta? Creo que Cayetano dijo ¿Y cuál va a ser el nombre? Y lo empezamos como Ah pues vaya Y lo empezamos a apuntar Puse los nombres Yo recuerdo eso Que cogí el rotulador Y me puse No sé si fueron Tres o cuatro nombres En la pizarra Y al final fue un popurrid De esos nombres Lo que salió Que es Movie Show Y yo en aquellos tiempos Pues estaba liado Con otras cosas Y eso Y pues en ese momento Dije venga Vamos a hacerlo en serio Vamos a enfocarnos Porque ahora ya Pues vamos a hacerlo bien Y entonces es cuando Pues precisamente Pedimos ayuda a Adrián No me acuerdo exactamente Cómo fue Pero sí sé Y me acuerdo perfectamente Cómo olvidarlo Que Cayetano nos citó aquí Y Adrián estaba en mitad De una grabación Nos dijo que estaba vacío Y estaba en mitad De una grabación Y les interrumpimos Me acuerdo perfectamente Mira a ver si está rojo Por si acaso Sí porque no le he dado yo Y digo yo no le he dado ¿Quién le ha dado? Me acuerdo de que cuando Vinimos a grabar No sé si fue el cero O el uno Y nos plantamos aquí Habían citado a dos grupos De personas a la misma hora O sea fue un poco desastre todo Pero al final conseguimos llegar Y conseguimos hacer el programa Y de hecho El primer programa El cero Duró una hora De hecho creo que os pregunté Y me dijiste Oye te quieres apuntar y tal Y el siguiente episodio ¿Cuál va a ser? Y me dice Pokémon y tal Y ahí es cuando Alberto ya Dijo ah Pokémon Pokémon Salté yo Como un entrenador Pokémon Con la exclamación Yo creo que fue el detonante Y también me la jugó aquí Caetano Porque me dijo Bueno pues Hay algunos interesados Que podrían participar y tal Y le dije Bueno pues Guille y yo estamos Simón parece que nos va a ayudar Algún episodio Eduardo Y al siguiente Pues parece que vamos a ir solo Guille y yo Vamos a estar solos Y así fue Y al siguiente le dije Bueno vamos a estar nosotros dos solos ¿Verdad? Y me dijo Sí sí No te preocupes que Que estos chicos al final No sé qué eran Talio Ah vale vale Y llegué aquí Y de repente estaba lleno Había gente que se estaba yendo Gente que estaba viniendo Y Alberto y Adrián Que dijeron Bueno nosotros nos quedamos Talio Bueno vale pues Pues vamos a hacerlo Y se hizo Y la verdad a partir de ahí Pues sí sí Luego llegó Star Wars Después de Harry Potter Llegó Star Wars Y claro Llegó yo Y llegó De las Jedi Aquel episodio en el que fuimos todos Y bueno pues vimos la película Y la comentamos Y fue realmente interesante Venir Acostándonos a las 3-4 de la mañana Después de ver la película Y viniendo aquí Pero sí sí Así se hizo Sí porque fuimos a la Premier Sí sí Fuimos a las 12 Ahí estábamos nosotros De hecho estaba por ahí la foto Que me encontré un niño Que iba disfrazado de Stormtrooper Y nos íbamos a hacer la foto Y dije Ven con nosotros Ven Y una Leia Una mini Leia Sí también Que dije Juegos Y los L es junto a los dos Y nos hacemos la foto todos juntos aquí Pero muy guay Muy guay Estoy deseando Que llegue diciembre Estoy deseando que llegue diciembre Queda poco Queda poco Queda cada vez menos Dos meses ¿no? Un par de meses Muy poco Queda muy muy poco Y después de eso Después del ciclo de animación Y todo esto Ya ahí el programa era El líder claramente Sí La radio empezó a ir hacia abajo Claramente O sea había programas que desaparecían Había problemas Aunque nosotros no nos entrábamos mucho Pero había problemas Y seguimos 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 Hasta el final Y después Todo junio Grabamos El siguiente semestre Completo Porque yo me iba a marchar Sí Y dije Prefiero grabarlo Porque así descanso Descansamos estos seis meses ¿no? Y además Yo no sé Si ellos van a poder grabar Cada semana tal Porque la radio tenía algún problema ¿no? Pero bueno Al final se pudo hacer Ya para concluir Lo que sí se puede decir Es que Cuando volvimos Cuando yo volví Quiero decir Hace unos meses En enero Pues me encontré efectivamente Con que la radio seguía muerta Y fue un desastre La radio no vivía Y pues empezaron a haber Varios problemas Encontramos la forma de hacerlo bien Sin venir al estudio Funcionado Claro Dicho esto Hemos llegado hasta el final del curso Y hemos dejado grabado Para el verano Y ahí es Este episodio 100 Cuando se está publicando Esto es al final del curso Entonces realmente No sabemos El futuro Y aquí ya voy directamente A despedirme Haciendo un pequeño comentario Precisamente Del futuro Porque Ahora estamos completando La segunda temporada Pero hay que estar atentos A las redes sociales Porque si hay tercera temporada O cualquier otra cosa Se va a anunciar Muy claramente Y en el caso De que no la haya Yo ya lo he dicho Que no va a ser el final Porque si esto termina Es un poco raro terminar así Con el episodio 100 Así Bueno ya veremos Si acabamos El último tiene que ser el último Yo creo que El último oficial puede ser este Y yo que sé Si por ejemplo En diciembre vemos Star Wars Y cogemos y decimos Oye chicos Hacemos un programa de Star Wars Aunque sean Discord Da igual No sí Pero uno financia Lo hacemos Y decimos esto Es un pausa de temporada Si Game of Thrones Dos años No No pero a ver si A ver si convencen las audiencias Si los ratings están bien Y la compañía nos permite Nos dan el presupuesto Nos dan el presupuesto Pero es que es así Así de simple Y si seguimos Pues ya se anunciará Y si no Pues ya digo Que habrá algo más Que lo culmine Pero por ahora Como digo Vamos a disfrutar En verano Del trabajo bien hecho Que son 100 episodios Y bueno Podéis seguirnos en ArrobaMovishowFM Evidentemente Para ver lo que va a ocurrir Y si no pues Siempre tendréis estos 100 episodios Más el piloto En iVoox Y en Youtube Alberto Fernández Muchas gracias Pues un placer Como siempre Y a ver que ocurre Adrian Vega Lo mismo digo Ya publicará algo Manu Por ahí Igual incluso hace Un Tom Holland De hola No se que No se cuanto No spoilers No se que No hay spoilers Eso es eso Eduardo Velarde Muchas gracias Por tenerme En este último capítulo Por ahora Guillermo aparece En la parte técnica Un placer Un placer Un placer Como siempre Y para siempre Y yo soy Manuel Valencia y Fernández Y quizá nos vemos en el próximo episodio de Movishow Y si no Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aún estáis aquí? ¿Se acabó? ¡Iros a casa! Ah, que esperáis un tráiler Pues no hay pasta ¿Esperáis que aparezca Samuel L. Jackson Con un parche en el ojo Y un picardías de cuero? ¿Iros? ¿Iros? Pero sí que os puedo contar un secreto Total, ¿es secreto? ¡Suscríbete al canal! Eso. Es revitalizador Eso sí que me afecta Lo... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.